¿Cómo blanquear la ropa con bicarbonato? Lavar la ropa siempre ha sido un verdadero arte, pero mantenerla blanca y limpia es un verdadero reto. Uno de los trucos más antiguos es utilizar bicarbonato para blanquear las prendas de vestir y para hacer desaparecer las indeseables manchas. No te pierdas este video hasta el final y me lo vas a agradecer toda tu vida. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Agrega en un envase una cucharada de agua y otra de bicarbonato y crea una pasta. Dicha pasta se aplicará directamente sobre la mancha de tu ropa. Deja actuar por unos minutos. De esta manera, el bicarbonato penetrará en la ropa. Número 2. Al momento de lavar en la lavadora, agrega una taza y media de bicarbonato junto al detergente que suele utilizar para lavar tu ropa. Si no se llena la lavadora, puedes reducir la cantidad de bicarbonato a una taza. Número 3. Si la ropa se ha dañado con óxido, para blanquearla, debe aplicarle el bicarbonato sobre la mancha. Frota con ambas manos y deja que actúe por una hora. Luego, procede a lavar la ropa como siempre lo hace. Número 4. Para limpiar las toallas, luego de un día de piscina o playa, colócala en el interior de una bolsa y añade bicarbonato. Cierra y déjala totalmente cerrada hasta que vayas a hacerla colada. En ese momento, en ese momento, ábrela e introduce las prendas en la lavadora. Número 5. Atención. Ten mucho cuidado al aplicar bicarbonato en la ropa oscura o de color, ya que se puede aclarar, por eso, este método de limpieza solo es recomendable para ropa blanca. Escucha bien, para ropa blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!